¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡El tatuaje! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Kirran explicuh. Duduk supernatural. Penerguna diskun Yap. Terus, distortion sorride juga dikenapkan seberang unggul dan memasarakan istrinya tidak disini. Masyarakatnya, dipimpin seserainkan oleh anggota Tan logike. Masyarakat bagian internalnya sebenarnya, ¿Por qué puisse estar tan divertido? ¿Por qué sigue siendo un viejo? Cuando trabajaba en su camino, hay que cuidar, los que se convirtan a la madera. Eso es muy bien. Nosotros no estamos ni un poco con los que nosotros no nos hemos hecho. Lo que nos hemos hecho muy bien, no nos hemos hecho un voto por acá. No, no nos hemos hecho un poco por aquí. Quiero que me hagan un buen puro para que pusiera. se es decir que las mujeres se están haciendo ¿no? no sirve de una persona. no sirve de una persona, no sirve de una persona. ¿a querer usaras la mal donc? la gente no sirve de una persona. Un sino a la mujer. La gente puede que es bueno, no sirve de una persona sisa Lead Nueva 어 Noor. y les mandóis de una persona. que no sirve de una persona siente, una buena no lo con marco 3 también cantos galer y ya que se matan… ¡Era! … y de mi comer, ¡Era aquí lo cuidará, vi lo cuidará, porque se estén con la libertad, y es el mucho más de名je, lo que antes de cualquier cosa está aquí, eso es que lo hicieron con el y todo. Pero lo hicieron con Salaman Bapak Bapak, lo hicieron con el mandala, lo hicieron con la sancionamiento. Lo hicieron con el mandala, lo hicieron con el mandala, lo hicieron con el mandala, lo hicieron con el mandala. Como llamas, mi mandala, por lo que ha hecho con el mandala, lo hicieron con el mandala, mi mandala, lo hicieron con para que ha hecho con el mandala y y no y no a a a a y y a lo que vamos a hacer es más que yoётся sí ¿cómo? es eres cognitive de la pandemia la fuente a la oportunidad de la familia ¿cómo importa si dinero delothскойaya? no quiero mujeres que fuente de paz si me gusta la parte, el thighs me tengo ¿guna frente sobre la democrática? el Estado-demopuorario más es un político no lo digo es que no continúa era política pero no no es política bueno, es política política ya, política es política wa sólo la diferencia ¿é lo que realmente no la política? si, el Estado-Polity no ha sentido tan malo no se entiende lo que puede es un apático no se comparar a los resultados de personas ¿no? jajajaja como en la vida único lo que no puede vivir y no puede vivir en Jakarta la ciudad low mi salud que lo achieving lo que no quiere y no tiene lo que lo que se dice lo que es lo que se dice lo que es que Ma sea, si me dices... Me siento que me dijeron que es el presidente de los ciudadanos. Me sentí que era del presidente de los ciudadanos de los ciudadanos. Me sentí que es el presidente de los ciudadanos, sonзд Yahshua... Me sentí que era lo que era... Como me sentí que me sentí que... las que, lo que me ha dicho, luego me lo digo que la marea del fútbol de la Universidad de Valle, que yo lo que me he dicho que la marea de las de las de la última del trabajo. En Nenamente era el peor, el peor, el peor, el peor. Ya, después de la corona, ¿cómo? Ya, porque se ha ido a la gente, ¿no? Es que estoy, ¿no? También, se ha ido a la gente, ¿no? No se ha ido a la gente. Se ha ido a la gente, ¿no? Si, no, se ha ido a la gente. Ya, ya no, ya no, ya no, no, ya no. La hermosa enjusticia, le oficina, le dijo que no se va. Pado en la vida. Si nos llores, le dijo que no se va. Si nos llores, le dijo que no se va. Así que le díaz a la vida. Y eso todo lo díaz a bowedad. Y eso en la vida. Entonces cuando estamos comiendo a la iguana, por lo que nos hablamos a la iguana. con él, cuando me preguntan eso, ¿qué me gustaría? de hecho, ¿no? 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 en lo que yo me gustaría es que yo también me gustaría no, no, no hay mucha streaming eso es muy divertido a ver pero hay que ver en la Pabupati Sebuah hasta que se me engañe en la Pabupati en el Kecamatan Kedawu se me enamor cuando me dieron de ir de madera ya se los de las que son gente de las que semano entonces pues ahora ya dicen no restos no semano en la noche Digo de un mal una mano pierre en el mal ningún protokol y en el mal cálculos aquí en el mal un jack y en las palabras del juego el juego la recuperación de bodas ¿Puedo? ¿Puedo llevar a la cárcel? En su vida no puedes dejarla. Si tienes que tener la cárcel del cuerpo Por qué iba a ser tu vida La vida lo que pasa es tu vida Lo que pasa es que ahora la vida Esto lo que pasa es que no puedes dejarla Por qué es tu vida, cuida eres Por qué no puedes ver, no puedes ver La en la cléinho que la 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 historia de Buktarno en 1 Juni o 6 Juni yo, esto es muy bien, es muy bien, es muy bien la historia de la historia de BKL de Pacjarot y de Mas Bimo y luego de Pacaslo Cristianto y de Maherani se puede wished suwan, un saludo se ha perdido el otro punto de vista con sus clientes se puede saludar hasta que no hay lugar en el otro lugar de gente entonces el otro punto es aberrido como el otro, bello todo caro del cuerpo del pasado pero le agradecer a un platico, no lo estoy platico y feliz y le agradezco, quiero agradecer hasta luego porque la gente pagas 10 años, go maker, ¿as que lo he dicho? ahora mismo que... y le nos reuniones de ocho hay que disfrutar vendemos ese tiempo siempre porque hay preguntas, si hay que apoyar哎, bueno también y si te lo ponemos así, entonces... a decir que se ocurra en el futuro en los hombres, Los hombres y los hombres son programas de morir son nuevos miembros los hombres me dicen se ven el canal es muy raro los amigos los amigos tienen una malamna los hombres los hombres los hombres piro los hombres Demande Tierra el plomo cuida de la mano es que tengo unas y como lo lo , lo lo que hay trabajo, que hay que ganar la escuela. Cuando llegué al pueblo,ел guión di de noche, les le dijeron con la sancionación y los que le dijeron. no ah 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 Gracias por ver el video, gracias por ver el video.